Música Soy ensangrado, cuando te digo que eres tú la más hermosa Hoy que te parecías odiosa Y sin exagerar, estás convertido en mi chica y real No soy ensangrado, fue tu vestido que hizo luz y tu figura A mi me encanta cuando hablabas con ternura Eres la niña que conocí en el pez Que canta tu sonrisa